Este será mi canto Tras de la reja Triste como un gemido Como un lamento Y esta será de mi alma La última queja Vaya como un suspiro Que lleve el viento Pajarillo jilguero Tiende tus alas Toma este ramillete De lindas flores Y llévale recuerdos De mi adorada Que has de encontrar Llorando y suspirando Por mis amores Dile que estoy sufriendo Que estoy penando Dile que solo vivo Porque le quiero Dile que ya su ausencia Me está matando Que venga a verme pronto Porque me muero Dile que si no sabe Que vivo preso Triste y abandonado En mi cautiverio Dile que venga a darme Tan solo un beso Antes que me muero Antes que ya me saquen Que ya me lleven Para el cementerio Antes que ya me saquen Que ya me lleven Para el cementerio Hoy